Yo soy del México que canta y baila a la menor provocación. Del México con buen sazón que conquista el corazón. Soy de ese México que avanza, que no se raja ni le saca nada. Soy del México que se vive día a día. Sin importar a dónde vamos, donde se alarmamos. Nuestra cultura hace que como mi país no haya dos. Y orgulloso puedo decir que México rifa. Y orgulloso, que no se raja ni le saca nada.